Programas de televisión que fueron cancelados durante el 2016. Con una audiencia más exigente y deseosa de nuevas propuestas, este 2016 las televisoras no tuvieron más remedio que cancelar varios de sus programas debido a las malas críticas y baja audiencia, tendencia que aparentemente continuará el 2017. ¿Esta noche con Arad? Teniendo la mira muy alta, Televisa trató de informar de una manera casual y con un sentido del humor crítico, mordaz e inteligente, y para ello le dio luz verde a Esta noche con Arad, que tenía un formato de show nocturno. Desafortunadamente para Arad de la Torre, el programa no tuvo el éxito esperado ya que se veía forzado, la producción tenía problemas entre sus integrantes y después de 12 programas se decidió que este fuera cancelado. La entrevista con Adela. Separada de su noticiero en Gala TV a mediados del 2016, Adela Micha se le brindó la oportunidad de continuar con su programa de entrevistas que por años había llamado la atención del público, a pesar de que la comunicadora es una de las más repudiadas de la televisión mexicana. A cuatro meses de su reestreno, la emisión fue cancelada por falta de anunciantes. Adal el Show. Uno de los regresos más esperados para la televisión mexicana supuestamente era el de Adal Ramones, pues su programa Otro Rollo fue uno de los más exitosos en su época. Queriendo revivir viejas glorias, Adal comenzó a hacer las mismas vaciladas de Chamaco, pero a los 55 años de edad, lo que le valió una andanada de críticas que finalmente provocaron la cancelación definitiva de la emisión. Chapultepec 18. Tras dejar el noticiero nocturno, Joaquín López Dóriga fue requerido para conducir un par de programas nocturnos de entrevistas y análisis político que se denominaron Chapultepec 18 y Si me dicen no vengo. A 120 días de su estreno, las emisiones fueron canceladas debido a que no eran rentables, según lo confirmó Televisa. Más allá del chisme. La idea original de este programa fue presentar las noticias del mundo del espectáculo de una manera fresca y alternativa a lo que acostumbra Patichapoy en Televisión Azteca. A cuatro meses del experimento, la cosa no funcionó y directivos de Azteca 7 decidieron cancelar la emisión sin siquiera avisar a sus colaboradores, donde tampoco los liquidó conforme a la ley. Peladito y en la boca. Pues de que Víctor Trujillo dejó el mañanero el pasado mes de junio, Televisa le ofreció al comediante crear el programa Peladito y en la boca para formar parte de su barra nocturna. Luego de cuatro meses, y a pesar de que la emisión ya comenzaba a presentar buen rating, los ejecutivos no solo decidieron cancelarlo, sino también echar a broso de la televisora. Nada es lo que parece. Ni cuatro meses tenía al aire cuando los ejecutivos de Azteca 7 consideraron que ya era suficiente. De ese modo, el programa Nada es lo que parece, el cual era conducido por Carolina Rocha, fue cancelado, debido a que nunca pudo atraer la atención del público. Si a eso se le suma que la presentadora no era muy carismática y que los que la acompañaban eran peor de antipáticos, al final todo fue un fracaso. Me enseña si ganamos. Conducido por Laura G, Televisa le apostó a este programa infantil con miras a cubrir el hueco que dejó Chabelo tras su retiro. Desde el inicio de las transmisiones en el mes de mayo, la producción no pudo despertar el interés del público familiar, además de que la mala reputación de la presentadora terminó de hundir la emisión, la cual tuvo que cerrar su temporada anticipadamente. Muchas noticias. Luego de estar al aire por más de 29 años en su noticiero, Lolita Ayala fue despedida de su espacio informativo sin que se le reconociera su amplia trayectoria. A decir de los ejecutivos de Televisa, los tiempos de cambio se impusieron en la nueva programación y la veterana periodista fue la primer sacrificada en la nueva imagen que quiere construir el emporio de San Ángel. Marcaje personal. Iniciado en el 2010, este programa de análisis deportivo conducido por David Medrano, Carlos Guerrero, Gerardo Velásquez de León y Rafael Ocampo fue sacado de Azteca 3 el pasado mes de mayo. Sin dar más explicaciones, solo hubo un anuncio en su cuenta de Twitter para informar al público que ya no habría más emisiones, lo que generó molestias entre sus seguidores. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.